Música Se han logrado desarrollar varios proyectos, como por ejemplo lo fue el programa de manejo ambiental de Isla Bahía, lo que fue el programa nacional del turismo sostenible, que es el que desarrolla toda la zona de tela, y lo que fue el programa de desarrollo de Valle Copán. Otra situación apremiante puede ser que el evaluador no considere los instrumentos normativos o la zonificación que se ha declarado para el sitio donde se piensa intervenir. Si lográramos posesionarnos Honduras como un lugar de turismo de aventura y naturaleza en zonas remotas, solamente ese podría ser un producto especial para Honduras y podríamos visitar los cuatro puntos cardinales del Valle. La normativa de servicios comerciales es un documento legal donde nos brinda los pasos y las características que debe tener un prestador de servicios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!